No mames Roman No Hola bebés ¿Cómo han estado? Según yo ya no iba a grabar nada este día amigos Pero pues como vieron en el episodio pasado al final Nos habló Mallory Y prácticamente nos dijo que el romano está secuestrado Entonces pues tenemos que ir a salvar al pinche romano wey Si no Como dice Goku si no lo hago yo ¿Quién lo hará? No, no, no está cabrón Pero déjenme acomodar primero aquí Mis audífonos que ya Ya se chingaron mis audífonos Maldita sea, maldita sea A ver déjenme acomodar este show Para que jale todo correctamente Ahí está Tengo un des... Si vieran como grabo es un despapalle Horrible Horrible Ok, este va aquí Este va aquí Ahí está Ok Listo Ahora sí vamos a darle Vamos a rescatar a Romano amigos Vamos a rescatar, rescatar, rescatar al pinche romano Ok Si en el episodio pasado amigos Yo estaba dejando de grabar Porque grabé dos episodios en un día Entonces pues como quiera uno se cansa ¿No? Uno tiene que ir a editarlos Y así Y al final del episodio Nos habla Mallory Diciendo que Romano Está Secuestrado Ay cabrón Así que vamos a rescatar a Romano En este ya ¿Qué? El número 13 o 14 No recuerdo Creo que es el 13 O el 14 De GTA 4 La campaña La historia de Nico Belico A ver que tal nos va Vamos a rescatar a Romano Belico Que está por aquí secuestrado Maldito Romano ¿En qué te andas metiendo? ¿En qué te andas metiendo Romano? Dímelo Dímelo ¿Por qué estás? Ay cabronazo Turn Eh Tenemos GPS Paparré Eh Google Maps Google Maps Ahí Siri se queda pendeja al lado Siri se queda pendeja al lado de esto Eh Muy poderoso Vamos corre Lo bueno Que fuimos a comer Es miércoles a la 1.56 Nico He empezado a darte esa foto Parece que tu primo está en apuros Tu amigo Dimitri Pinche Dimitri Güey Hijo de la chingada Lo tiene Dimitri Vato Maldito Ya llegamos amigo Ya llegamos No Ve ese pinche Dimitri Ya valió madre Ya valió puritita madre Cabrón Ay pinche Nico Belico Maneja bien cabrón Ahora si pinche lindo Ojalá estés aquí cabronazo Oh ya nos dejaron ahí un cuerno de chivo Perfecto Con el cuerno de chivo Lo armamos Ahora si pinche Vamos a ver que ha hecho amigos Quien está aquí Vamos a rescatar Romano Belic Vamos a entrar disparando a lo loco Vato Neta que si Ay 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 Roman sigue con los pinches apuestas Como siempre Hola La mera chompa Vengase Vengase De una vez A mandar matando vatos De una vez Vengase Vengase Otro menos Sin ver eh Otro menos Vengase Don't fuck Pinche Nico Es cabrón Me calla madre Hola Nico Hola Nico Este para acá Este para acá Hijo de la chingada Asómate Asómate Ahí está Uno menos Oh Se me peló ese maldito Pero si le di una bala Si le di una bala Otro menos Tranquilo Ontan Ontan Ya no veo a nadie Ahí lo vi Están arriba Están arriba Están arriba No que muy buenos cabrones Súrale Uno menos Y hay tanques de gas Vato Con explotar Se van a acabar Las balas Se van a acabar Las balas Del cuerno Fuck A la madre Casi me pese esa bala Uy 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 Son bastantitos Vato Vale Me voy con Roma Maldito Me voy con Romano Ya vean tu cabrón Ahí está Ya no hay nadie Verdad Ya no hay nadie Venga Que hay por aquí No hay nada Por acá No Acá tampoco Ah si había algo Si había algo A la madre Cúrate 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 A la madre Uy Casi morimos Ahí está Vale Uno menos Ya no hay nada De verdad Ya no hay nada Todavía hay Este cabrón Wey Joder Cabrón Ah La madre Eso no lo vi venir Eso no lo vi venir Wey Estuvo cabrón eso Eso no lo vi venir No vale madre Vale madre Ok Ok De nuevo De nuevo Por favor Repetir misión Wey Pero tengo que ir a Verga Wey ¿Dónde está organizador? No wey Tenemos que ir a entrevista Wey Ya estamos Ya estamos una hora tarde Wey ¿Dónde está ¿Dónde está la entrevista? Hay que Hoy salamos a Roman Chingado a Roman A la verga Hay que ir a la entrevista Wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni modo que se muera Roman Vamos a un taxi No podemos perder La pinche entrevista Pinche taxista Ven para acá Ven para acá cabrón Hijo de su pinche madre Puede caer atrás del taxi No se pare el maldito Párate cabrón Hijo de su pinche madre Wey Vamos corriendo atrás del taxi De nada Bájate Párate Wey Ya está Emputadísimo Vamos a ir a la pinche entrevista Vamos a ir a la pinche entrevista Y no se pare el cabrón No, no puede ser No te voy a seguir Cállate No tengo tiempo para eso Necesito un taxi Y si ando con tu hermano Fuck, 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 fuck Que le toque rojo Que le toque rojo Que le toque rojo Que le toque rojo Ah, le tocó rojo El maldito, wey Páralo, páralo, páralo Ahí está Y no se paró El maldito Hijo de la chingada Wey, lo estoy siguiendo Mucho tiempo Párate ya, por favor Que le toque rojo Que le toque rojo Que le toque rojo Uy, hijo de la chinga Ahí está otro taxi Vete, vete Pero recordaré tus placas Maldito Yo no sé si amaneces muerto Wey, eh Aquí está el otro pinche taxi Ay, Dios mío No puede ser, wey Vamos a la entrevista Ahorita vamos a Romano Conta la entrevista Venga, se dé la entrevista Por favor, la entrevista Wey Se nos hizo tarde Para la entrevista, vato Todo por el hospital Si no hubiéramos Fíjate Si no hubiéramos Idos a robar a Romano Todo había salido bien Gracias Voy a tarde, wey Voy tarde, voy tarde Voy dos horas Tres horas tarde Tres horas tarde, vato Corre, 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 corre Tres horas tarde, wey Tres horas tarde Su madre Nos salvamos a Romano, wey No sé qué va a pasar Ve a la recepción Bueno, estamos en la entrevista ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar con Romano, wey? Tengo esa duda Gracias Pearson Spector En lead Ok Claro que sí, señorita Con todo el gusto del mundo La sigo Qué bien Pinche Nico Mamón Creo que le gustaré Vete, estúpida Obvio Va que va Chequelo, chequelo Ay cabrón De tres balazos Uno nada más le di Ahí está Supongo que no No conseguí el trabajo Ay Ni atrevas a dispararme Maldito guardia Fuck, fuck, fuck Ahí está Pierde tu nivel de búsqueda Fuck, 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 fuck Listo, listo Corre, 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 corre Quitamos un taxi No, ya cállate con tus taxis Ver que agarra un pinche coche Escapa de aquí Te quede la pasma Un helicóptero 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 Aquí están cerca los helicópteros A la madre, a la madre A la madre, a la madre Corre, corre Nicolai Corre Nicolai Fuck, 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 fuck Fuck that shit Fuck that shit Corre Nicolai Corre Nicolai Corre Nicolai No, chinguenas Chinguen, güey Cómo no va a haber helicópteros No puede ser Ay, no, no, no Ya valió madre Ya valió madre Este pedo Putísima madre No puede ser que no haya helicópteros Güey, es neta Y luego ando a pie, vato Un camión No, hombre Un camión no va a salvar de nada Corre, 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 corre Agarra ese, agarra el que sea, agarra el que sea Bájate, 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 bájate Vámonos Uy, 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 uy Corre, 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 corre Tengo un habanero, tengo un habanero Tengo un habanero Quería conseguir un helicóptero, se los juro Pero no había, güey Es neta este pedo que no había helicóptero No puedo creerlo Corre, 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 corre Que nadie te puede alcanzar Run, run, run ¿Para dónde vamos a correr? ¿Quién fucking sabe, eh? ¿Quién fucking sabe? Me preocupa Roman, güey ¿Qué va a pasar con la misión de... Genial, vengo a una comisaría Vengo escapando y topo una comisaría Excelente Uy, uy, uy Me pegó en un vidrio eso ¿Qué va a pasar con Romano, vato? Es lo que me interesa saber ¿Qué va a pasar con Romano, bélico? What fucking happening with Romano? Corre, 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 corre Quítanse, quítanse estos pies Uy Listo, lleva de los archivos a Francisquiano Obviamente ese güey en Francia Se volvió policía, eh Dejó la vida del mal Y se volvió cristiano Y aparte fue policía Muy bien, muy bien, Francisquiano Tomaste el camino del bien Excelente Chiste local, chiste local Uy Cabronazo Ah, este coche es como... Es eléctrico No sé qué pedo Pero va lento Como la madre Tiene una idea Cómo va Lleva a trajito otro manero Uy, casi le voy a dar un besito, oiga, eh Casi le voy a dar un besito Casi, casi, casi Me preocupa Romano, vato ¿Qué va a pasar con Romano? Fuck, fuck, fuck Muévanse, muévanse Aquí está la comisaría de Francis Vamos a ver qué pedo Buenas noches ¿Dónde estás, Francisquiano? ¿Dónde estás? Ah, pinche madre Vamos a ver qué nos dice Francisquiano Cuando entregamos los archivos Aquí están los archivos ¡Muy bien! ¡Papia al final! Me siento limpiado Tú silenciaste a Goldberg, también, ¿verdad? No necesito preocuparte de él Él está listo ¡Oh, oh, oh, música a mis oídos! ¡Un peso ha sido levantado! ¡Aquí está tu pagación! Muy bien, bebés Ahora sí, vamos a ver si podemos repetir la misión de Romano No, güey, no parece Vamos a verle a Michelle otra vez A Mallory Es Mallory, ¿no? Es Mallory A ver si nos contesta, vato No creo, pero bueno Sí, sí nos contestó A huevo Vamos pa' ya, vamos pa' ya Vamos pa' ya, vamos pa' ya Ahora sí, vamos a... ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Párate, párate, 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 párate! Necesito ir a rescatar a mi primo ¡Vamos! ¡Vamos! Viaje 40, darucos Excelente, bebés Ahora sí vamos a salvar al pinche Nico Digo, al pinche Romano A ver, Romano Te voy a salvar ahora sí No la voy a regar Ya no la voy a regar No, te lo prometo que no, bebé Te lo prometo que no Venga, se arme Ya, ya vemos la cinemática Ya vemos la cinemática ¡Ok! ¡Uy, uy, uy! Ahora sí, venganse, cabrones Poco a poquito Me lo voy a chingar a cada uno de ustedes ¡Fucking rusiast! ¿Qué me está disparando? ¿Ostas mamones? Vengase, uno por uno Vengase Órale Listo, listo, listo ¿Quién más? Ahí está, perfecto La vamos armando La vamos armando Con la pinche metralleta Poco a poquito Nico Despacito Vamos armándola Órale, uno menos Los cabrones están de aquel lado, wey Órale, cabrón ¡Ah, mano chingada de su madre! ¿Quién más? Ahí, cabrón Saca el cuerno de chivo Ahora sí Agárralo 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 Entra el maldito Entra el maldito ¡Ah! Donde la punto El vato se asoma Digo, se esconde Venga, saca la chompa Maldito Y a mínimo el brazo, wey Vamos, vamos a subir Vamos a subir Esos vatos nos la van a pellizcar Bien y bonito Joder, la chiva Vámonos Órale Listo Sube, sube Nicobélico Sube Listo ¿Quién más? Uy, uy, uy Casi no te veo a ti Maldito Vamos con el tanque de gas Por ahí están los tanques de gas Ahí está Perfecto Listo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Arriba no hay? Trece balas, wey Trece balas de este pedo Ok Sube, 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 sube Sube, sube, sube Dime que hay un ¡Ah, huevo! Excelente Cayó de perlas esto aquí Neta que sí Uy, 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 uy Uy, vámonos Acabaron las balas Muérete, muérete, muérete Excelente This is it, this is it De Michael Jackson This is it No mames Uy, ahí, uy Hay tanques ahí Hay que cuidarse De los tanques de gas De los Vale, uno menos Uy, es que estos tanques Me dan miedo ahí Vasco Órale, cabrón Ay, sí voló ese wey Listo ¿Quién más? Se volvió loco Se volvió loco Desapareció, maldito Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué andas buscando, hombre? Aquí estoy ¿Quién más? Ya voy para allá Ya voy para allá Nico, bélico Tú, pinza Romano, bélico Ay, cambié de metralleta Esto de la chingada Caiganse, caiganse, caiganse Caiganse, caiganse Muerto Muerto por jugar al UB Muerto por jugar al UB Muerto por jugar al UB ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Están arriba, verdad Están arriba los malditos Órale, órale, órale Tengo para todos Con esta fucking metralleta Poderosa Uy, tanques de gas Tanques de gas Tanques de gas Han explotado los tanques de gas No voy a pasar algo malo Con esos tanques de gas Están cabrones ahí, la verdad Eso, rimonas Para que vean, eh Aquí estoy, primo Aquí estoy, primo Muérete ¿Dónde el cabrón? Oh, fuck Cállate Bien muerto, papá rey Eh, fucking preciso yo No, hombre, no Si yo fuera a Roma Estaría muerto de miedo Vamos a ver qué pedo Sigue a Roma A ver, Roma Tengo que seguirte todavía, neta Camina Como si no hubiera peligro Va, que va Va, que va Ay, cabrón Mamá, yo sí me parto la madre Si bajo así Neta que sí Corre, corre, Romano Corre, Romano Corre Corre, Romano Corre, Romano Corre Este coche, dices Está medio jodidón Pero sí, sirve Vámonos Lleva a Roma De vuelta al piso franco De Bohan No mames, Romano No Estaba tratando de hacer que te dices No Nunca De supuesto que no Dmitry Ha tomado No Oh my God Romano está muerto Ay, no puede ser Última, última No puede ser Que haya pasado esto Es en serio, vato A la madre Vamos otra vez No, wey No, no ¿Por qué no vi el tanque? Estaba oscuro Ala, qué coraje, vato Qué coraje, neta Que sí Ya estuvo bueno En corto, Nico En corto ¿Qué vas? Ya vámonos Vámonos En corto A lo que vas Ya Véngase Ya estuvo bueno No, no puede ser La tercera vez Que hacemos esto Güey Es neta Ya Ya en corto A lo que vas A lo que vas Uno Véngase Ya Ya me pude ser Ya me pude ser Órale 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 No, ni de pedo Voy a morir por ustedes Cabrón Ni de pedo A su puta madre A su puta madre Uno menos Ahí está Otro menos ¿No? Ah, si A ti si no te matan Los tanques de gas Qué pendejadas Agarra el botiquín Agarra el botiquín Y que ya estuvo bueno Wey, ya Y la otra Maneja bien Por favor Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Listo Vamos, vamos Sube, sube Ahí está el otro cabrón Arriba Ya estuvo bueno Ya me emputé Como si me emputa fel Que es que ya vale una madre Súmate Un tal otro wey Un tal otro cabrón Ahí falta uno Híralo Bien muerto papá Vámonos The Chris nos ha mandado un mensaje Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos Vamos a seguir avanzando Aquí rápidamente Antes de que pase algo Todavía es muerto Corre, corre, corre Corre Su pinche madre Ni cuán emputadísimo Ahora sí, eh Ahora sí está emputadísimo El pinche Nico Bélico, eh Ahí está Escopeta Sácala Sácala Sigues vivo Tú también ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie por aquí ya Arriba Arriba Nico Listo Listo Sigue, sigue Nico Bélico Sigue, sigue Ahora sí Ahora sí no explotan Los pinches tanques Qué mamones Arriba, arriba Su pinche madre Pinche balazera loca, eh Sigue vivo Sigue vivo ese cabrón Muérete Véngase, véngase Ahora sí ver por Roman Muérete, muérete Listo Y es otro cabrón Diferente, eh Qué pasa aquí Ahorita me lo chingo, Roman No te preocupes Cállate Ok, vámonos Ahora sí, Roman Vamos, vamos De aquí, vamos de aquí, Roman Ya no voy a explotar Te lo juro que no voy a explotar Corre, corre, corre Órale Vámonos Dale, wey Te estoy esperando Anta, Roman Ya, ya voy a manejar bien Lo prometo Ahora sí lo voy a manejar bien Ahora sí Ay, no Qué pinche estúpido Me vi hace rato Neta que sí Me vi súper estúpido Debe haber una forma De salir por acá ¿No, Roman? A ver si no haga riego otra vez Sí, ¿verdad? ¿Sí puedo? ¿O es agua? No, sí puedo Vámonos Ya, ya no voy a arreglar Ya no voy a arreglar Uy Un tanque Uy Uy No, mami Güey, chingo de tanques No, no, no Ya, ay, cabrón, mío, miedo Listo Vámonos Su pinche madre, güey, qué miedo Solo por tanto tiempo Nos encontrarán eventualmente No importa dónde vamos Confrontación Y o paz Serán nuestros choices A algún punto Sé la opción Que yo necesito Voy a buscar cualquier cosa Así que pueda garantizar Seguridad Eso es todo lo que quiero ¡Gracias! Uy, uy, uy Salvamos a Romano En este episodio ya Ahora sí No, nos tuvo cardíaco Este episodio, eh Matamos a un abogado Y salvamos a Romano Belli La hicimos de malo Y la hicimos de bueno Muy bien Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Quítase, quítase Que voy a casa Voy a home Voy a la house A la house Cerca de aquí de Bojan Ya no quiero vivir en Bojan Ya quiero tener el piso En Alconquin Ya es lo que necesito Ese maldito piso Aquí en Alconquin From San Juan To Puerto Rico Pues supone que estás en contra No, pero bueno Nos valió un madre Al final de cuentas Nosotros Y ya estamos aquí, bebés Vamos a ver la cinemática A ver si hay cinemática Man, this is out of control I know What are we going to do? I don't know We're going to die I don't want to die, man Not like this How would you like to die? Having a threesome On my hundredth birthday? I don't fucking know I'm scared, you cold bastard What are we going to do? I'm not cold You're cold All you care about Is your bank Getting your own way And all you care about Is money And gambling it away On the internet Oh Isn't America great? I get to sit in front Of a computer And play Mr. Richman And get into debt With crooks Okay, I messed up I know I did I thought things Would be different I don't understand This place so good Oh, man Stop sitting in front Of the computer Gambling our money Stop getting into Illegal card games Stop spending all our money Yes Thank you And stop thinking About the Russians Men We just need to Disappear As far as I'm concerned Disappear Okay, okay But I want Florian And Darko I need to know What happened Give me that Fine But leave the Russians Alone I was not the one Dambling in their Private club I didn't know Give a guy a break Okay Okay I'm going to clean up I have a nasty feeling I had a bit of an accident Back there And Nico What? Thanks Asi esta el show amigos Ya tenemos que encontrar Esos dos cabrones Que Nico esta buscando aqui En la ciudad de libertad Pero buena vez Hasta aqui este episodio de GTA 4 Espero les haya gustado Ya saben como dejar su like Perdón Suscribirse Nos vemos en el proximo video Cuidense Éxito en todo Y recuerden amigos Lo mas importante del world Es Sean felices Yo quiero regresar Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y decirte Que nunca mas